Entrando en una zona segura, claro que sí, en la casa de la Tito Familia, ¿cómo estamos? Bala de Oro, día 1, familia, bienvenidos de nuevo al server... De verdad, el server online. Hace poco estuvimos en el PTS, este fin de semana, grabando unos vídeos que iréis viendo estos días sobre el nuevo armamento, el nuevo equipo y todo lo que vendrá, con el nuevo parche, ya aparte del gran balanceo que ya sabéis que viene de casi todo el juego, sobre todo armas, rifles, de asalto, etc. Echarle un vistazo cuando se acerque la fecha, que seguramente será dentro de tres semanas, ¿tres semanas? ¿Vale? Yo me creía que ya estábamos más cerca, pero seguramente será dentro de tres semanas y lo que queda de esta. De todas maneras, lo he dicho, cuando se acerque la fecha os iré informando y recordando todo, ¿vale? Días de lanzamiento, cambio de temporada y toda la pesca. Hoy, resumen semanal, ¿qué tenemos activo, Tito? Pues ya lo estáis viendo. Nada excepto la Bala de Oro ahí con sus nuevos iconos y con su tema. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un desafío global, un evento global, familia? Activarlo, lo primero, activarlo. Luego, podemos poner que sigamos los desafíos en la pantalla principal de nuestro personaje y ya sabéis que cada día tendremos desafíos que hacer para completar y conseguir estrellas. Esas estrellas las gastaremos tanto en recompensas del evento como en la tienda de evento global. ¿Vale? Recordad, es lo único que hay esta semana. O sea, esta semana es tranquilita totalmente. La tienda del evento global estará abierta durante ese tiempo, esta semanita. Y las estrellas, acordaros de gastároslas en lo que queráis antes del martes que viene. ¿Vale? Aparte de eso, una vez tengáis la Bala de Oro activada, directamente podréis recoger la primera recompensa porque las estrellas te valen por dos. Te valen para gastártelas y aparte para conseguir estas recompensas. ¿Vale? Que incluyen cajas exóticas. Dos, para ser exactos. Aparte de las que puedas comprar. Ahora ya tienes en todo el juego el Bala de Oro. Bala de Oro es que un enemigo va a cargar una bala especial con la cual te van a hacer más daño. Lo que tú tienes que hacer es conseguir esa bala, matarlo antes de que la cargue, por ejemplo. ¿Vale? O matarlo como prioridad. Pero antes de eso, que os lo enseñaré en un momento, vamos a ver lo que tenemos en la tienda. ¿Vale? Tenemos una sobrecarga, no al máximo, pero tenemos que cuidar una presa de águila bastante bien, con manejo de arma, daño de arma caso al máximo. Y le podríamos cambiar la regeneración de armadura por daño, si lo que queréis es haceros un set de daño. Y tendríamos unos guantes casi perfectos, ¿vale? De Ciadovka. Presa del Águila. También viene una nueva ropa de marca, como ya sabéis, estos días estaremos enseñándolo todo en el canal, ¿vale? Pero, si queréis unos guantes y no los tenéis de presa de águila casi al máximo, aquí los tenéis, ¿vale? También tenemos unas guardias del emperador. Que, bueno, también podríamos ser interesante, ¿vale? Porque le podríamos cambiar la salud por algo al máximo. Aunque la categoría de habilidad, ya sabéis que nos puede servir también para defensa. Es más para habilidades. Entonces ya, a pensarlo vosotros como más os guste, ¿vale? Ahí ya os lo dejo para vosotros. Pero, bueno, tampoco es malo, malo del todo lo que nos ha salido. Vamos a ver si la tienda del clan también nos tiene alguna sorpresa, ¿vale? La verdad es que se agradece cuando no es todo una basura. En la tienda tenemos la tabula rasa, media. Esto con regeneración de armadura casi completa. Armadura casi al máximo. Todo por si necesitáis para recalibración, nada en especial. Vale, lo mismo con la estabilidad, casi al máximo. Esta SAG. Vale, esto nada en especial. Velocidad de recarga casi al máximo, pero no llega ni casi. Esto medio, medio... Medio, medio... Protocolo de daño de la cabeza, 7,8. Si no tenéis mejor, pues bueno, es algo, es algo. Igual que reparaciones en tantas, durabilidad y daño de deflector. Nada del otro mundo, seamos sinceros, ¿vale? Comprobamos si está en la Universidad de Kenley, ¿vale? Por si acaso... No. Vale, no está en la Universidad de Kenley. Y con lo cual, pues vamos a ver... El evento global, para recordároslo, aunque yo creo que bastante claro, ¿no? Matáis un enemigo con bala de oro, os la quedáis vosotros. Hacéis más daño. Siempre que matéis a nuevos enemigos para recargar la bala de oro, pues podéis tener la bala de oro más tiempo. Si no, pues... Así, así. ¿Vale? La coges, te la quitas, la coges, te la quitas. Lo suyo y lo importante. Qué juego, qué bueno es este juego. Y qué poco aprovechado. Mira, yo vivo exactamente ahí. Mira, mira, yo vivo exactamente, exactamente... ¡Ahí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapo, eh! Toronto, Washington, Seattle, Londres, Roma... ¿Y por qué no sale Malmo? ¿Dónde estuvimos? ¿Por qué sale Malmo? Qué bueno, porque tienen una sede Ubisoft. Seguramente todos estos son donde tienen sedes Ubisoft o algo... ¡Pero viva España! Nos falta ahí España. Vale, pues eso, bala de oro. Qué bueno es este juego. Vais a ver cargar a los enemigos. Uno va a tener el símbolo de la bala de oro. Si lo matáis, adquirís esas balas de oros para hacer más daño. Y ya está. Y ya, pues lo que tenéis que hacer es cumplir los objetivos. Que como os digo, podéis seguirlos. Si os entráis aquí, le dais a desafíos y le dais a seguir desafíos. Los veis en la pantalla de aquí arriba, ¿veis? Elimina enemigos mientras recargan la bala de oro, ¿vale? Elimina enemigos mientras tienen la bala de oro, ¿vale? Pues así. ¿Ves? Ahora yo tengo la bala de oro. ¿Veis que brillo en amarillo? ¿Vale? Y tengo un cooldown abajo. ¿Ves? Al matar a otro, la recargo. ¡Ese está cargando la bala de oro! Si espero a que cargue. ¿Ves? Pues se la interrumpo si lo mato antes y si no, pues la carga. Pero aunque si lo mato, pues yo me la voy quedando. Todo el rato voy recargándola, ¿vale? Si sigo matando consecutivamente. Si no, pues me la quitan. ¿Y lo que hace? Pues que revientes más. Ya está. Sin más, familia. O sea, algo sencillo y facilito. Eso es el evento de la bala de oro. Y es lo único que tenemos activo esta semana. Y ya hasta final de temporada, pues ya sabéis que lo único que va a haber es eso, ¿vale? La semana que viene sí que es verdad que tenemos... Bueno, perdón. Dentro de dos días, ¿no? Me creía que era la semana que viene, pero se desbloquea antes. Se desbloqueará el jueves, entonces. El jueves empieza un evento de experiencia por cinco. Que igual viene con alguna sorpresa o algo, ¿no? Porque si no, un poco raro que venga el suelto. Lo veremos, lo analizaremos. O sea, que el jueves esta semana tendremos doble resumen semanal. ¿Vale? Evento de XP dentro de dos días. Familia. Interesante. Y anunciar ya entra en Cuenta Atrás, la nueva temporada donde tenéis toda la información en el canal. Y estos días seguiré subiendo más vídeos del PTS. Nos vemos en el próximo, argentitos. Salvos y salvos. Salvos y salvos.